Hace tiempo veníamos trabajando con el IPET 55, con el profesor Osvaldo Maidana, con respecto a realizar un convenio marco con la escuela para trabajar en conjunto. Fundamentalmente queremos trabajar, nosotros tenemos vehículos, de los cuales hay que hacer el servicio, el cambio de aceite, el mantenimiento de los vehículos. Ese mantenimiento que se hace aquí en la localidad, queríamos que se hiciera como parte de práctica profesionalizante en el IPET 55. Debido a eso se hace un convenio para la firma. Y también tenemos el área de servicios sociales, donde hay que reparar las sillas de ruedas, algunas muletas, entonces como la escuela también tiene y lo pueden utilizar como práctica los chicos, abarcaría esto también en este proyecto. Como siempre, COVID-Ross, pensando en la escuela y en las posibilidades de acercarnos a este tipo de experiencias que son para nosotros de alto impacto, porque nos permite poder realizar prácticas que nos sirvan para que nuestros alumnos puedan llegar a confirmar sus saberes, a tener espíritu solidario también con la comunidad, y de participar en este sistema que es tan bueno que es el sistema cooperativo. Que estas son cosas muy importantes para nuestra comunidad educativa. Nosotros tenemos dentro de las materias de automotores, mantenimiento predictivo y preventivo. En este caso vamos a hacerlo con los vehículos, es una oferta que realizamos nosotros, porque necesitamos vehículos para que nuestros alumnos realicen sus prácticas, verificar lo que les han dado cada uno de los docentes, y va a haber un control estricto para que podamos cumplir con alta calidad este tipo de servicios. Nosotros tenemos, en FAT, y tenemos cinco especialidades, como la comunidad sabe, y dentro de esas especialidades está electromecánica. Y en electromecánica podemos introducir todo lo que son mantenimiento de elementos como sillas de ruedas, soldaduras, etcétera, etcétera. Y estos mantenimientos también ayudan a que los asociados de esta cooperativa, que son también los papás de los alumnos de nuestra escuela, puedan tener acceso a un elemento de calidad, ¿cierto? Y en lo que respecta a muletas, podemos también trabajar con alumnos que hacen industrialización de Madrid en muebles. Ya los alumnos están esperando porque, como les digo, es una experiencia importante para la escuela tener la rotación de vehículos, control, inclusive todo lo que son planillas de seguimiento que nos van a servir para crecer como institución y como todos los contenidos que los chicos deben conocer. Y los chicos ya salen con una salida, tienen una salida laboral segura, digo. Sí, no solamente la salida laboral, sino los conocimientos para poder seguir una carrera universitaria. En esto también creemos que queremos apostar para que nuestros alumnos no solamente se queden con el título de técnico, que ya es importante, sino que también tengan una continuidad en alguna carrera universitaria o de nivel terciario. Esto también apostamos todos los días con nuestros alumnos.